Un sistema de circulación anticiclónica afecta a 15 entidades del país, entre ellas Guanajuato. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima frío se presentará durante la mañana y noche. Bueno, pues nos abrigamos bien en las mañanas, una chamarra, una bufanda, guantes. La población de León recuerda que los niños y los adultos mayores requieren de cuidados especiales. Bueno, que saquen a los niños bien abrigados, a las personas de la tercera edad. Es que tomen alimentos como frutas, verduras, principalmente aquellos que contienen ácidos como el jugo de naranja, el limón, agua de limón por ejemplo. Y bueno, en las noches también hay que abrigar bien a las criaturas y a los adultos mayores. Pues abrigarse bien principalmente, consumir vitamina E. Vacunarse contra la influenza. Recuerden utilizar anafres dentro de los cuartos porque esto puede provocar accidentes o pérdidas humanas. Con imágenes de Juan Regalado, Cristina Solís, Noticieros Televisa.